En el video del día de hoy, el malvado Pau se quiere destruir al reino champiñón Y para eso enviará sus más temibles secuaces Por eso que Play Luigi y Alex y Peach Dieron de construir una mega base para así salvar a todos los toas y derrotar a todos los enemigos Y bueno, esto prácticamente ha sido mis aventuras que he vivido en Europa Cuando me fui con mi grandioso hermano Mario Y eso espero te haya encantado bastante Mi historia maravillosa de cómo salvamos de nuevo la princesa Que estuvo con las malvadas manos de Bowser de nuevo ¡Sáquense, sáquense, Toad! ¡Toad! ¡Necesito a Mario! ¡¿Dónde está Mario?! ¿Qué pasó, princesa? Solo eres Mario, solo eres Mario, desgraciado ¿Dónde está tu hermano, el héroe, el mamadísimo, el guapo? Pero mi hermano se acaba de ir hace poquito con todas ¿Qué pasó? Ah, no, pues me voy a ir a buscarlo porque está en el lugar de pedirlo Pero, pero, ¿puedes decir a mí? ¡Yo soy Luigi! ¡Dímelo, princesa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ¿tú quién eras? ¿Cómo que quién soy? ¿Cómo que quién soy? ¡Siempre huí con mi hermano para salvarte! ¡Ah, sí! Ah, pensé que tú eras su guardaespaldas o algo, su amigo Ah, entonces eres su hermano ¡Exatamente! ¡Claro que sí! ¡Soy Luigi! Bueno, ¿qué play Luigi? Ok, pero, ¿entonces no se encuentra a tu hermano? Pero, princesa, ¿por qué estás así? ¿Por qué llegas así de repente a la casa? ¿Qué pasó? ¡Es porque estamos en grave peligro! Esto es solamente algo que podía solucionar tu hermano Pero como él no está, tú tendrás que encargarte ¡Vamos a ser invadidos dentro de poco! ¡Vadíos! ¿De nuevo? ¿Por qué? ¡No me digas! ¡De Bowser! Ah, no, ese ya se fue al retiro, amigo Van a haber otros jefes mucho más poderosos que nos avisaron que vendrán pronto a la aldea ¡No puede ser! ¿Y en dónde están esos enemigos? ¡Quiero lucharlos! ¡Quiero saltarles y pegarles a esos enemigos! ¡Así piun, piun con mi hermano! No sé si seas tan efectivo como tu hermano Pero ven, mira, a ver si puede servir de ayuda para algo Mira, están justo a las afueras del pueblo ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Están justo ahí todos los enemigos que nos van a atacar dentro de poco! ¡No manches! Los hemos mantenido por un momento Pero vendrán dentro de... ¡Mira, mira! ¡Se está escapando! ¡No, se escapó uno! ¡No, no, no manches! ¡No manches! ¡Precisa! ¡La barrera se destruirá dentro de poco! ¡No puede ser! ¡Tenemos que planear esto muy bien! Yo optaría por construir una base Una base para proteger a nuestros Toads ¡Me parece bien! ¡Cuidado que ya no se empiecen a atacar! ¡No manches! ¡No podremos contratados al mismo tiempo! Tenemos muy poco tiempo limitado para poder construir la base Así que tú que ya estás vestido de albañil ¡Empieza a construir! ¡Desgraciado! ¡Sirlo con algo! ¡Ya voy a empezar ahora mismo! ¡Vale, princesa! ¡Yo te haría por construirlo con estos bloques Que se nota que son bien resistentes Y podemos soportar explosiones hasta de los bugs No lo sé Bueno, al fin y al cabo tú eres el que le sabe a esto ¡Sí! ¡Comencemos a construir rápido! ¡Vamos a construir! ¡A ver! Tengo cita con la princesa Daisy Manicura, pedicura Y si me las pierdo ¡Jamás te lo perdonaré, desgraciado! ¡Oh, por Dios! ¿Pero qué más importante? ¿Salvar tu reino? ¿O hacerte la manicura? Hombre, depende ¿Tú sabes cómo es gobernar sin una manicura? ¡Es increíblemente difícil! ¡Tú no lo entenderías! ¡Oh, por Dios! ¡Cosa de chica! ¡Ah, pero mira qué épico! ¡Está quedando el castillo! ¡Eso tra... ¡No me lo creo! ¡Estoy trabajando demasiado! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, pero mira qué guapo está quedando! ¡Eso, princesa! ¡Eso! ¡No me lo creo! ¿Sabes qué? Si no me ayudas más te voy a echar del reino ya mismo ¡Oh, por Dios! ¡Oh, princesa! ¡Mira! ¡Mira! ¡No ha aparecido poder apps! ¡Ha aparecido poder apps! ¡A ver, a ver! ¡Salto en este! ¡Ay! ¡No! ¡Moneditas! ¡Moneditas! ¿Por qué monedas? ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué mala suerte que tienes! Y a mí me toca... ¡Un champiñón! ¡Un super champiñón! Mira, te lo regalo, ya tengo muchos ¡Oh, qué rico, qué rico! ¡Oh! ¡Eso quiere decir, princesa! De que cada vez que mejoremos nuestra fortaleza Nos van a dar poder apps y cosas ¡Perfecto! ¡Ya sabes! ¡Sigue trabajando al bañeviato y materiales! ¡Trabaja! ¡Ay, gracias! ¡Mira, mira, mira! Tengo una grandiosa idea Con este cubo de veneno Voy a colocarlo alrededor de nuestro castillo Así para cuando los enemigos caigan ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Está súper morado! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Debería contratar de jefe de seguridad ¡Oh, no, princesa! ¡Se acaba de meter un infiltrado! Aquí como... ¿Cómo que un infiltrado? Un infiltrado ¿Cómo vamos a...? ¿Qué voy a hacer con tu ciudadano? ¡Mátalo! ¿Quieres que lo asesine? Oye, eso no me dice princesa de ti, ¿eh? Eso no me dice princesa ¡Ahí hay una vaquita! ¡No, aquí están los locos! Dije que lo mataras Y si no lo haces tú Lo hago yo ¿Dónde está? Aquí está, desgraciadamente ¡Vale, lo hago yo! ¡Toma, no! Oye, pero, pero ¡No le eches lava aquí al castillo! ¡Que la lava no es! ¡Ay, lo siento! Me precipitó un poquito Esas no son cosas de princesa Perdón ¡Oh, my God! Me estás dañando mi... Mi... Mi marte de veneno ¡No puede ser! Oye, pero mira el lado bueno Que ya tenemos techo Antes no teníamos ¡Woo! ¡Vamos regresando! ¡Qué guapo! No, no, esto Esto ya tiene buena pinta, eh Me está encantando bastante Cómo está quedando Vamos a asesinar Todos estos enemigos En mi vida como princesa He trabajado de albañil Pero seguí los consejos de Barbie Tú puedes ser lo que quieras ser ¡Mira, princesa! ¡Se me ocurrió una grandiosa idea! ¡Mira, mira, mira! ¡Esta clase de flores extrañas! ¡Mira, mira! ¡Esta clase de flores la rodeamos nuestro castillo! ¿Pero qué hacen estas flores? ¡Mira, mira, mira! ¡Pinchan, pinchan! ¡Ostras! ¡Pinchan, pinchan! ¡Así que no pueden pasar! ¡Qué buena idea! ¡Pero no las pongas encima mío! ¡Te la he atarado! Pues que tú te estás haciendo ahí encima ¡No manches! A ver, ¿cómo está quedando la... ¡No! ¿Quién me mandó a mí a defender este reino? ¡Mejor me voy a otro castillo! ¡Oye, pero... ¿Pero qué dices? ¡No! ¡Oye, pero menú a fachada! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso tan guapo? ¡Oh, más poder ups! ¡Guapísimo! ¡Más poder ups! ¡Más poder ups! ¡Aquí, aquí! ¡Oh, ¿en serio? ¡A ver, a ver dónde están! ¡A ver, a ver! ¿Qué me va a tocar? ¡A ver, salto! ¡Me tocó una hoja de tanuki! ¡What! ¡Entonces a mí me va a tocar! ¡Oh, monedas! ¡Más oro! ¡Let's go! ¡Quiero ser millonario! ¡Todavía más millonario de lo que estoy! ¡Y yo me volví furro! ¡Ay, no puede ser! ¡Qué asco! ¡En mi reino no aceptamos a los furros! ¡Oye, princesa! ¡Pero si vamos a subir al segundo piso! ¿No crees que es muy lento subir escaleras? ¡Ah! ¡Hombre! ¡Pues hazla tú! ¡Mira que yo estoy aquí con los brazos hechos polvo de tanto construir! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tenemos un problema! ¡Ah! ¡El piso se quema! ¡No manches! ¡Se está quemando! ¡No, no, no! ¡Ya vengan los bomberos! ¿Tú no eras bombero? ¿O qué eras tú? ¡Yo soy fontanero! ¡Bombero es distinto! ¡Es lo mismo! ¡Arreglalo! ¿Cómo se está quemando esto? ¡What the fuck! ¡Tu rico rico! ¡Ah! ¡Pues se lava al alrededor! ¡Ola, acá se lava! ¡No manches! ¡Hombre, claro! Si quieres que nuestros enemigos nos teman, tenemos que hasta quemarles la cola, ¿sabes? ¡Más seguridad! ¡Mira, princesa! ¡Te tengo una buena idea! ¿Por qué en vez de hacer escaleras nos colocamos las tuberías? ¡Mira! ¡Colocamos una tubería ahí! ¡Colocamos la otra en seguro piso! ¡Y mira, princesa! ¡Ve a la tubería y presiona el shift! ¿Cómo que presiona el shift? ¡A ver! ¿Qué es esta cosa? ¡No me voy a meter a una sucia tubería! ¡Oh! ¡Oh! ¡What! ¡Cumimos automáticamente, hermano! ¡Qué guapo! ¡Wii! ¡Está chido, ves! ¡Tremendo futuro de transporte esto, hermano! ¡Mejor que un ascensor! ¡A la madre! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡Vale, princesa! Pues la fortaleza, la base está quedando bien, pero está un poco vacía. Le falta... Decorazón, ¿no? Le falta un poquitico de corazón. Así es. Eso quiere decir que llegó tu momento. ¡Trabaja! Ahí, ahí estoy decorando. Mira, le coloco jueguitos por aquí. Mira qué guapo. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡La máquina, armadura y todo! ¡Claro, hombre! Si estoy sacando de mi dinero para poder proteger el pueblo. Oye, oye, oye. Sí, sí que estás llena de adinerada. A ver, colquemos esto. Coloquemos algunos Pou por aquí. Porque cuando le presionemos a los Pou, claramente los enemigos, pues, se van a quitar vida. A ver cómo funciona, cómo funciona. A ver, Pou. ¡Presiona! ¡Wow! ¡Mira, me quita vida! ¡Se va checando! ¡Me quita vida! ¡Ves! 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 ¡Pero no presione los tres! ¡Que me asesina! ¡Ah! Oye, ¿aquí la princesa eres tú o soy yo? Porque mira la corona que me acabo de encontrar. ¡Oye, mi corona! ¡Eh! No, pero esa está chafa. La original la traigo puesta yo. No, qué chafa, hermano. Aquí dice My Nintendo. ¿Qué? ¿Cómo? O sea que me has robado. Pero, desgraciado, ¿qué has hecho? A ver, quieres enfrentarte a cinco años de cárcel o admitir que esa es mi corona. Ahí está tu corona. Ahí está. Y un espadazo de gratis. Oye, 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 pero eso no se vale. Esta princesa salió chola. No manches. Bienvenido, o sea, soy princesa de barrio. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué estás colocando tantos power-ups? Ahí está, papu, para que podamos enfrentarnos como se debe. Tienes que saltar por todos y conseguir la mayor cantidad de power-ups que puedas. Ah, pues mira, yo lo que voy a hacer es colocar nuestras dos camitas juntos. Y si mejor la mía la pongo por aquí. Juntitos es mejor. Tenemos que dormir abrazaditos y así protegernos mutuamente. No. ¡Jope! ¿Sabes qué? Me voy a ir a dormir al piso de arriba. Adiós. Oye, no, princesa. ¡Oh, no, princesa! ¿Qué es esto? ¡No se paden! ¡No se atacan! Están a punto de venir. ¡Cuidado! No manches, no manches, no manches. Ya están viniendo, ya están viniendo. Para el piso de arriba, para el piso de arriba. ¡Corre, corre, corre, corre! A ver, a ver, a ver. Mira, equipate, equipate. Mira, mira, mira. Se están luchando entre ellos. Y funcionan nuestras trampas. ¡Están funcionando! Que se mueran, mira, mira. Están yendo a su muerte. Vale, vale, los voy a extraer, voy a meterlos a la lava. ¡Venga para acá, sucio! ¡Vengan, James Brothers! ¡Ay, es tan valiente! Ojalá hubiera venido su hermano. ¿Qué? Pero, pero si yo soy mejor que mi hermano. Oye, esos están atacando entre ellos. ¡Qué pedo! ¡Oh, no, no, no! ¡Tengo medio corazón, princesa! ¡Ayuda! ¡Corre! ¡Ayuda, princesa! ¡Tengo que meterme rápido al castillo! ¡Rápido! ¡Oh, no, princesa! ¡Hay uno adentro! ¡Hay uno adentro! ¡Estoy atacándolos! ¡Uy, no puedo entrar aquí jamás! ¡Tengo el poder del tanuki! ¡Toma, toma, toma! ¡Pum, pum, pum! ¡Le pego, le pego! ¡Toma! ¡El poder del tanuki! ¿Pero qué planta rara es esa? ¡Claro! Oye, pero... ¡A la madre! ¡Se está consiguiendo los poderes! Oye, 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 nos estaba robando, ¿eh? Sí. Nos estaba robando. Nos intentaron robarnos los power-ups. ¡Toma algunos, toma algunos! Necesitamos colocar un par de puertas, porque aquí van a entrar facilito, ¿eh? Van a entrar muy topaz. Como ya no hay tanto presupuesto, colocamos estas puertas. Ahí está. ¡Mueve! Ok, ahí está. El poco presupuesto que nos queda. ¡Pope! El poco presupuesto me lo voy a gastar yo en estos bloques y ya está. Ah, su máquina, ¿no? Pues, tremenda princesa, ¿eh? Adinerada y todo me salió. Hombre, claro. Si tú vives, te pobre, pero nosotros somos muy buenos. ¡Oh, no! ¡Se han escapado! ¡Princesa! ¡No! ¿Cómo que se han escapado? ¡No manches! ¡No tienes defensiva! ¡Se han escapado! ¡Oh, oh! ¡Momento, momento, momento, momento! ¡Tente de ir a atacar! ¡Hay que conseguir cosas! A ver, me coloco esto, me coloco estas cosas. Aquí tienes todo para equiparte. ¡Rápido, rápido! ¡Ay, no puede ser! Vale, nos colocamos florecitas. Eh, estos aliados. Coloquemos los aliados para que les ataque. Mirá, vamos acá. ¡Algo, manches! ¡Están en la puerta! ¡What the fuck! ¡Rápido, rápido! ¡Consiguen más aliados! ¡Al segundo piso! ¡Al segundo piso! ¡Al segundo piso, rápido! ¡No manches! ¡Que saltan altísimo! ¡Que saltan altísimo! ¡Oh, no, 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 no. Necesito que mis aliados ataquen. ¡Ataquen ya! ¡No, desgraciado! ¡No, nos están destruyendo nuestras armaduras! ¡Nuestras armaduras! Necesitamos colocar nuestras armaduras. ¡Exacto! ¡Ahí está armaduras! ¡Ahí está! ¡Lánchale bolitas! ¡Tirémosle bolitas! ¡Es que encenderan las bombas! ¡Explode perros! Oye, pero no solamente al rey bomba. También tírale a los otros secuaces. ¡Pero ya! ¡Ahí está! ¡A los demás a los demás! ¡Pero trabaja tú, esclavo! ¡Vamos a acabar con todos! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Tengo un ejército de chiquitines para que nos combatan! ¡Pele! ¡Pele! ¡Pegale! ¡Pégale a un enemigo! ¡Ahí está! ¡Uy, come, come, come! ¡A su máquina, a su máquina, a su máquina! ¡Se está luchando, se está luchando! ¡Vale, vale, vale! ¡A la madre! ¡Ataquen a la princesa! ¡Múdense! ¡Alesi, pero cuidado! ¡Oye, se están siguiendo, eh! ¡Toma! ¡Muere! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡A proteger al rey no champiñón! ¡A proteger a mí! ¡A quemarnos, a quemarnos! ¡Dale, princesa! ¡Pégale! ¡Pégale al rey bomba! ¡Toma! ¡Pégale al rey bomba! ¡Listo! ¡Por aquí hay más todavía! ¡Mueran, desgraciados! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Te agarro, te agarro, te agarro! ¡Pégale al rey, me libro, me libro! ¡Qué pedo! ¡Te carga y todo, eh! ¡Listo! ¡Ya me da un rey bomba! ¡Vuelta el otro! ¡Vuelta el otro! ¡Vuelta el otro! ¡Lez go, let's go! ¡Está muerto! ¡Por aquí tenemos más! ¡Mira! ¡Tenemos otros! ¡Tenemos otros enemigos! ¡Estos son los últimos! ¡Uy, no coloqué llamas al lado! ¡Ya más! ¡Claro que sí, amigos! ¡Necesitamos un ejército más grande! ¡Toma, no! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Se agarraron los dos! ¿Qué es esto? ¡Mira, mira, mira! ¡Tengo colores de abeja! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Me coloco esto! ¡Ahí, corazoncitos! ¡Listo, listo, listo! ¿Cómo que colores de abeja? ¡Tienes colores de abeja! ¡Tienes colores de abeja! ¡Verdad! ¡Puedes volar! ¡Qué pedo! ¡Su madre! ¡Suéltame, suéltame! ¡Yo, yo! ¡Hay que darle bien! ¡Hay que darle bien a los rey bombas! ¡Está sin explotar! ¡No, no! ¡De nuevo! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Cómo me gusta soparme! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Ok, ok, ok! ¿Qué pedo? ¿Por qué tienes un vehículo? ¿Cómo que por qué? ¡Ah, me caí! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Tienes un vehículo! ¡Vale! ¡Solamente nos queda un rey bomba! ¡No, me agarra! ¡Toma, toma, cuidado! ¡Toma, toma, toma! ¡Vale, nos queda a este rey! ¡Ok, toma, rey asqueroso! ¡No, no, me queda poca vida! ¡No vas a ganar en el reino champiñón! ¡Me queda poca vida, princesa! ¡Ya, lo derrubamos! ¡No, no, hay bombitas, hay bombitas! ¡Esperate! ¡Hay bomb... ¡No, no, no! ¡Princesa! ¡Princesa, salveme! ¿Qué te pasó? ¡Sálvame! ¡Pues mira, al final hemos salvado al reino champiñón! ¡Vamos! ¡Ok, ok! ¡Son unos cuantos daños menores! ¡Sí, quedaron un poco de daños! Aunque, bueno, tú los arreglarás luego ¿Para qué? ¿Que yo qué? ¡No, no, no! ¡Tú los arreglas! ¡Señorito, ya mismo te paso una pala para que comiences a arreglar todo esto! ¡Oye, puedes decirles a tus aliados que no me peguen! ¡Oye, oye! ¡Ataquenlo! ¡No, no, 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 no! ¡Oye, que me van a asesinar, los asquerosos! ¡Qué, qué princesa traicionera! ¡Uy, qué pedo! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡No, no, no!